Música Continuando con nuestro recorrido en los distintos museos, he llegado aquí al Complejo Arqueológico El Brujo para conocer el Museo CAO. Rubén, saludo explosivo, ¿cómo estás? Me llamo Rubén Buitrón y soy jefe de laboratorio del Complejo Arqueológico El Brujo. Bienvenidos al Museo CAO. Bueno, el Museo CAO fue fundado en el 2009 a partir de la voluntad de la Fundación Vice y cuenta con seis salas expositivas, en realidad siete, seis contienen bienes culturales y finalmente tiene los restos de la Señora de CAO. Brevemente, ¿cómo fue este proceso para que este museo se dé la inauguración? El Complejo Arqueológico El Brujo viene trabajando por 30 años consecutivos. En el 2005 se descubrió la tumba de la Señora de CAO y a partir de este gran descubrimiento es que la Fundación Vice invierte para poder inaugurar un museo donde la gente pueda visualizar todas sus piezas y su complejo ajuar funerario y por la importancia que tiene este gran descubrimiento en el año 2009. Ok, ahora todo este museo con sus seis salas nos llevan finalmente a poder conocer y descubrir un poco más sobre la Señora de CAO. ¿Cuál fue la importancia de este descubrimiento de la Señora de CAO en el 2005? El descubrimiento principal fue básicamente poder contar con un personaje de élite de la cultura moche que sea mujer, lo cual para la época no era muy evidenciado. Entonces, tener esto es muy importante no solamente para el Complejo Arqueológico El Brujo, sino para todo el país. Rubén, ¿entramos? Sí, vamos, vamos. Estoy en la primera área, por favor, cámara, acércate. Todas las aguas. Rubén, ¿la importancia de esta área? Esta sala contiene una importante colección de bienes culturales de procedencia marítima, por ejemplo, moluscos, algunos trabajados como por ejemplo redes, donde se explica básicamente la importancia que tuvo el mar para las antiguas sociedades que habitaron el complejo. Estamos hablando de sociedades que se desarrollaron hace 12.000 años antes de Cristo. Y esas representaciones las podemos ver acá, justo atrás de nosotros, ¿verdad? Sí, claro, claro. Como pueden ver, por ejemplo, acá podemos visualizar distintos artefactos como por ejemplo espondilus, redes de pesca, moluscos y distintos artefactos que están relacionados a la pesca. Y también podemos observar una red de pescar. Y esto es muy importante porque no solamente incluye el tema de la técnica, sino también el tema de que empieza a aparecer algodón en periodos muy tempranos. Y la presencia del algodón es muy importante para poder ampliar la oferta y eso hace que se amplíe su oferta alimentaria. Como siempre, en el norte se caracteriza por el caballito de Totora y aquí lo vemos ejemplificado, ¿verdad? Un elemento muy importante. Un artefacto que ha sido utilizado para poder adentrarse en el mar, utilizado principalmente en la pesca, pero también como un transporte. Ok, perfecto. Listo, Rubén. ¿Te parece así que vamos con la otra área? Sí, claro. Y esta área está aquí nomás, al lado. Vamos. 14.000 años de ocupación de distintas culturas del antiguo Perú en todo el complejo arqueológico El Brujo. Rubén, acá podemos encontrar cerámica, textilería y toda esta evolución que ha tenido en el tiempo. Sí, en esta sala lo que se pretende es poder resumir todo este proceso a través de distintos bienes culturales como por ejemplo la cerámica, la textilería. Lo que podemos ver aquí básicamente son técnicas muy antiguas como por ejemplo las técnicas de estilo cupiznique entrelazado. Luego podemos ver técnicas por ejemplo como el tapiz ranurado y el tapiz entrabado que es la técnica típica de los moches. Y técnicas un poquito más complejas como por ejemplo la doble tela en el caso de las culturas transicionales o la ocupación wari en esta época. Ahora ellos representaban aquí por ejemplo aves, podemos ver, ¿no? Aves, lifes. Sí, básicamente elementos que eran de su entorno y también elementos antropomorfizados o elementos que son semejantes a los seres humanos que ya tienen una carga ideológica bastante compleja. Su buena cerámica que ha tenido distintas etapas, ¿verdad? Es toda una transición. Cuéntame. Exacto, desde periodos bastante tempranos como la época cupiznique, pasando por culturas como gallinazo y cerámica moche en todas sus variedades, como pueden visualizar, se representan distintos animales como mencionabas, ¿no? Y todas las actividades que se realizaban en aquella época, por ejemplo actividades de sanación, felinos, actividades, elementos complejos, ¿no? Y también cerámica de distintos periodos como por ejemplo les comentaba de la época transicional. Ahora estos cambios, este cambio drástico por decirlo así de colores Rubén entre los negros, negros grises y esto ya de color ocre o cremas, ¿cuáles son? Es el mismo proceso, son coetáneos, por ejemplo este es cupiznique y este es cupiznique, simplemente que se tiene un acabado distinto y se ha separado básicamente para ver diversos estilos, ¿no? Pero en realidad es de la misma cultura, de la misma época, por ejemplo acá tenemos transicional, acá tenemos lambayeque, acá tenemos por ejemplo de la época chimú y de la época inca. Quiero decir Rubén que estuve hace un tiempo en Huanchaco visitando unos artesanos que elaboraban la técnica del mate burilado y el mate también lo hemos reflejado acá y estos son elementos que se han encontrado aquí, ¿no? El mate ha sido un artefacto, un fruto que ha sido domesticado hace casi 3.000 años en la Huaca Prieta que es un sitio arqueológico que se encuentra cercano a nosotros, ¿no? Entonces este elemento se ha ido desarrollando y siendo utilizado para distintas actividades, ¿no? Para hacer soporte de iconografía, para contener los alimentos y bueno se mantiene en la actualidad en los pobladores de Magdalena de Cabo, este es un elemento moderno. Mate burilado con representación de prisioneros, qué interesante poder recapitular y hacer una investigación a base de algo que se ha encontrado, ¿no? Qué interesante. Listo Rubén, hemos aprendido que a través de la evolución, ¿no? De la textilería y la cerámica nosotros podemos descubrir mucho de la cultura y esto lo hemos visto representado en las cerámicas con formas antropomorfas. Seguramente han idolatrado por ahí en los mates también.